Hola familia planes, bendiciones, bienvenidos a un nuevo video vlog Miren familia, este saludo a mi me salió del corazón De toda, de toda mi alegría De todo lo bueno que yo encontré cuando llegué a casa familia Terminaron con esos trabajos Porque miren, déjenme decirles una cosa Ellos dijeron que era el martes pasado Que ellos iban a terminar, pero no terminaron el martes Déjenme decirles No señores, terminaron hoy viernes Así como les digo Y miren aquí, ven lo que están viendo aquí Ellos se le olvidó el inodoro del tiro Del tiro se le olvidó el inodoro Pero yo les voy a contar la historia de este inodoro Yo voy a prometer con mi mano derecha Que voy a tratar de reírme lo menos posible Pero es que cuando yo, yo pienso en ese momento del domingo pasado En cuando estuvimos liriando con ese inodoro El plan de mi esposo y el mío Fue una cosa terrible familia Eso fue una cosa que todavía nosotros no estamos recordando Y nos estamos riendo Porque fue algo increíble Pero otra cosa también Porque yo los saludo con alegría Porque hoy es viernes familia Ustedes saben, miren fue como empujones la semana Porque uno se cansa Esos viajes cansan Mucha gente me pregunta ¿Qué es lo que yo trabajo familia? Yo trabajo haciendo deliveries de farmacia por el momento Entonces ya tengo cuatro años haciendo esta misma actividad Pero el tema de esta clase es que Estoy muy feliz también porque hoy es viernes Y les voy a cantar la canción de todos los viernes Hoy es viernes Ya viene el chequecito Hoy es viernes Ya viene el chequecito Vámonos Ahora sí Dejémonos de baile Y empecemos con la historia del susodicho aquí Como ustedes comprenderán Aquí en esta casa Cuando nos mudamos Había un problema de emo Y también de filtración Que lo provocó este señor que está aquí ¿Por qué? Porque la persona que instaló A este señor que está aquí Entonces lo puso mal Nada más lo sentó ahí Y no le puso el ring Y no lo puso bien como debía El caso es que este señor que está aquí Porque tengo que decir este señor inodoro Que está aquí Es de los años 1600 Cuando el tirano mandó Entonces cualquier cosa que usted bajaba ahí Número uno, número dos Lo que usted quiera Papel, lo que sea Él se quedaba ahí Run, run, run Gatando agua, gastando agua, gastando agua Entonces nosotros nos deseamos Pero cómo es posible Que en estos tiempos Tengamos un inodoro tan obsoleto Bien, está bien Lo dejamos ahí Pero veíamos A medida de que ellos seguían Este trabajo duró dos semanas A medida de que ellos seguían viniendo Y seguían viniendo Seguía el toilet O el inodoro Este señor aquí Seguía aquí Como ellos Con la esperanza De ponernoslo para atrás Bien Pero ¿Qué pasa? También tuvimos una mala comunicación Con todo esto De este trabajo Y terminamos peleando Bueno El señor editor no terminó peleando Terminé peleando yo Con esa compañía Así de sencillo Porque la compañía que nos enfrentó Nos dijo a nosotros En un detallado Detallado Correo electrónico Que terminaban el martes pasado Cosa que no fue así Cuando yo me comuniqué Directamente con la gente Que estaban haciendo este trabajo Ellos dijeron que no Que yo en ningún momento Dijeron esto Que ellos iban a terminar Este viernes Así como usted Lo escucha Hoy fue que ellos terminaron Y entonces ellos decidieron Comunicarse directamente Conmigo Porque dijeron Pero esta gente está loca Y nos están metiendo en problemas Bien El cuento de esta clase Y de este señor Del inodoro Fue Qué familia Nosotros estamos viendo Ya el domingo Que va aproximándose la fecha Y ya nada más Queda de trabajo Lunes y martes Supuestamente para nosotros Que después fue que vimos Después de la pelea Que yo tuve Que terminé peleando Entonces dijimos No Eso va a ser para el viernes Pero está bien Pero el daño Lo hizo el señor El domingo El señor editor Mi esposo Para no cancelar el cuento A raíz de que nosotros veíamos De que no iban a cambiar El inodoro Pues nosotros Nos compusimos Como buenos esposos Porque si mi esposo Jala para la izquierda Yo jalo para la izquierda Y si yo jalo para la derecha Él tiene que jalar para la derecha Porque somos uno ¿Verdad que sí? Bien Entonces familia ¿Qué pasó? El inodoro Nosotros dijimos Pero no podemos permitir Que no pongan ese inodoro Otra vez para atrás ¿Verdad que no? Pues nosotros planeamos Hacerle algo Al inodoro Un detallito sencillo De que ellos tuvieran Que cambiarlo Bien Mi idea Déjenme mostrarle Mi idea era Que aquí En esta parte Del tanque Él como que lo pinchara O le hiciera algo ¿Verdad que sí? Bueno Pues el señor editor Se le ocurrió Que no Que no era ahí Que no era ahí Que él le iba a dar El cariño ¿Verdad? Que era aquí En esta parte Que van los tornillos ¿Verdad que sí? Ay familia Miren Él vino Pero él no vino Familia Él no vino Con una cosa sencilla Él vino con este Martillo Familia Familia Yo estaba Llenando Una botella Con agua Que le estaba Estilizando El cabello Rizo A mi hijo Cuando yo estoy Allá arriba Viva en el baño Y yo Higo ese Miren Yo tenía una botella En la mano Y se me iba a caer En el lavamanos Porque el señor editor Dije Dije Supuestamente Él Supuestamente Y alegadamente Él dije Que nada mal Dije Tan A eso hay Miren Familia Cuando yo bajé corriendo Porque yo quería Que la taza cayó O algo Cuando yo bajé corriendo El señor editor Dije Que una piecita De esto De la cerámica Voló Y le dio En la cabeza Y Que si yo Y aquello Se desgranó Ya vieron Y dije yo Y si lo hubiera Dado Y si lo hubiera Dado Al tanque Familia Aquello hubiese sido Una perdición Entonces yo dije Bueno Gracias a Dios Gracias a Dios Que él le dio El lequinito De abajo Porque Ustedes Supieron Si él le daba Por ahí No queda Ni la palanca Ni la palanca Si él le daba Por ahí Ahí no iba a quedar Ni la palanquita Para Amelia Ni la Ahí De inodoro Bien El caso El caso Es Que debido A que El martes Ellos vinieron Y trataron De poner Inodoro Y dijeron Oh Dios Mío Este inodoro Está roto Pues no tuvieron Que poner Un inodoro Nuevo Y gracias A esa A ese A ese pequeño Detallito Que el señor Editor Le hizo El inodoro Entonces Nos pusieron Un inodoro Nuevo Que yo le voy a mostrar Ya como quedó el baño Aquí todo está Manga por hombro Todo está lleno de polvo Ellos dijeron Di que le vamos a limpiar La casa Que ¿Quién le dijo a ustedes? Esto aquí está lleno De polvo Familia Y vuelto un 8 Y me dejaron El inodoro ahí Me lo dejaron ahí Miren ahí Yo quiero saber Onde yo voy a botar esto En fin El caso es que Les voy a mostrar Ahora rápidamente Cómo es que Está todo Cómo lo dejaron Todo ¿Verdad? Reestructuraron Aquí no hay estética Para trabajar Pero bien No importa Yo voy a limpiar Ya Más adelante Porque el día de hoy Tenemos que ir para la calle Si vamos para la calle A hacer unas cuantas cositas Para mañana sábado Ya no tener que salir Yo el día de ayer jueves Hice la compra de la semana Gracias a Dios Y entonces Vamos a ir para la calle Vamos a cambiar el control Del señor editor Que ya se desguabino Y Les muestro Entonces Cómo quedó todo Por allá adentro Se sabe la frase más que yo Vamos al mambo Miren familia Ya pusieron la puerta Del baño Aquí todo lo dejaron sucio De todas maneras Aquí hay que comprar Pintura blanca Porque El baño Anyway Parece que toquetearon Y toquetearon Y no limpiaron nada Pero en fin Miren El piso Ya pusieron este piso Por acá En estas condiciones Yo tengo que limpiar Todo eso Ese piso No lo montaron bien Porque yo siento Ranuritas por ahí Despegadas Ok Esto ya hay que ponerle Su cortina Lavarlo Limpiarlo Y todo Pero miren para acá Habemos Inodoros nuevos Miren lo que yo les digo Que no tienen estética Porque Aquí no le colocaron Sus Taponcitos Tampoco A eso ahí Yo me imagino Que se llevan los tapones O algo Pero ellos no se lo pusieron Y así trabajan ellos De cariñoso Pero Este inodoro Es diferente Porque ya este Si tiene ahorro de agua Y aquí usted Baja para una función Y baja para la otra O sea que está muy chulo La puerta ya Es que diga Oye Diga la puerta La tapa baja Un poquito más Eh Así Automática Y todo eso Ahora todo esto Está lleno de polvo Miren como está mi bañera Así Miren ve que está toda sucia Pero eso era de los trabajos Que ellos estaban haciendo Entonces por eso Yo tenía dos semanas Que no limpiaba la casa Pero ya así Quedó el baño Y ya tenemos puerta Gracias a Dios Por este lado De aquí abajo Familia Permítanme Y les muestro Aquí hay mucho polvo En la lavadora En la secadora Miren como está mi lavadora Llena de De polvo Ahí Ven Miren Todo esto está lleno de polvo Pero mañana Yo voy a poner Mi toque Femenino Miren como quedó ya Todo el techo Lo repararon Todo Muy bien Esto es yeso Ahí Y todo Ellos no son muy limpios Trabajando Pero bueno Anyway Entonces miren Por acá Como quedó todo El piso está bastante sucio Pero ya les dije Mañana aquí Nos vamos a desorillar Limpiando Ya vieron ustedes Familia Terminamos peleando Fue mucho reclamo Fue mucha insistencia Pero corrigieron El problema del moho De la filtración Un nuevo inodoro No nos pintaron Porque por ejemplo Esta parte de acá De las escaleras Toda esa parte Ellos la ensuciaron Y no la No la limpiaron Como las partes Que toquetearon También De el baño Tampoco le dieron Ninguna condición Pero bueno Anyway ¿Qué vamos a hacer con ellos? Yo no voy a Me voy a pasar la vida entera Peleando con gente Bueno por aquí Miren el control Que vamos a ir a cambiar No sé si ahí me pare Con ustedes un rato Porque tengo que ir A una oficina Rapidísimo Y cambiar eso Pero también vamos Para una tienda Que a ustedes Le va a gustar Mientras vamos a hacer Un pequeño cambiecito Antes de irnos Rapidito Y ya si Nos vamos para la calle El pequeño cambio Que quiero hacer Es por aquí Ven esta manta Esta manta Es súper suave Y buena Pero esa la voy a doblar La voy a colocar aquí Esas Ya verán Lo que voy a hacer con ella Y en lugar de esta Que vamos a poner En el canasto Vamos a poner esta Miren que hermosa Esta familia Este blanket Me encanta Y tiene otro color Por aquí detrás Esto es Miren Las dos son muy suaves Vamos a ver Que tal se ve Con este El sofá Si así mismo Estas dos Yo voy a guardar Una allá arriba Pero De estas dos La otra Le voy a enseñar A donde la voy a colocar Esta La voy a colocar Por acá Esta la voy a doblar Es muy grande Miren que grande es Y es Muy suave Y aquí sí que se usan Las Esto sí se usa aquí Porque A nosotros Nos da mucho frío En la tarde ya Así Tardecita Esta nochecita Esta la voy a colocar aquí Ahí Como así ¿Verdad? Que se quede una ahí Así Está muy bonita Y suavecita Entonces esta Que miren que grande es También La voy a colocar aquí Esta me encanta Oh my god Que bella es Esta la vamos a colocar aquí Vamos a darle forma Miren familia Como se ve Aquí coloqué La que estaba puesta allá Dobladita Ahí ¿Verdad? En el cesto Y yo siento Como que le da Un poquito más De color A lo que es La sala Y también Como que va de acorde Con los colores También Me gustó mucho La tiré ahí Al descuido Las Las blanquins No es que yo Las arreglo mucho Ni le doy mucha cosa Yo las tiro ahí Porque también Se usan Para nosotros Arroparnos Miren así Se ve como también Más de acorde Con esto Con los colores Que estoy llevando Para otoño Entonces familia Finalmente Miren como quedó Ahí el blanqui Que le voy a colocar Al sillón Del señor editor Por acá Y el otro Sí ya lo voy a guardar Porque sirve Para cualquier temporada Ya que es blanco Y negro I hope you Don't mind If I say That I love you Every day Another I do Cause you know I do 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 I do 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 I do I hope you Can hear Every note That my heart Familia Dije que no me los traería Ustedes para acá Pero me los traje Porque miren Ya estoy acá En donde están Los controles Y algo que me gustó Fue que No necesité La factura Ustedes saben Yo no la tenía Nada más di mi número De teléfono Me buscaron En el sistema Y apareció La fecha Y todo En cuando Yo compré El control Y también Si tenía garantía O no tenía Y tenía garantía Por supuesto Déjenme mostrarles Este es el control Que ya sabemos Que yo le compré Al señor editor ¿Verdad? Cuesta 74,99 Pero tiene garantía De dos años Y no se ha vencido Y yo siempre vengo Y se lo cambio Cuando se le descalibra ¿Verdad? Entonces Miren Pusieron la novedosa El novedoso color Que a él le gusta El negro Pues le voy a llevar Este color Siempre y cuando sea de color El control Tiene garantía Porque si es El genérico Que No lo veo aquí El gris Que es que trae ya El playstation Ese no lo cubre Y también le voy a llevar Este cable Que él me dice Que necesita un cable Porque el de él Se lo regaló Al muchachito Y esto es lo que voy a llevar Pero Lo único que voy a pagar Es esto Esto no lo tengo que pagar Porque ya saben Tiene garantía Familia Yo he rodado más Que una pelota de ping pong Siendo hoy viernes Todavía Y es porque No pretendo Ir para la calle mañana Ahora vine para acá Porque vine a Hobby Lobby Vamos a ver algo Si es que tienen de navidad Porque Hay unas ofertas Y mi esposo Especialmente él Es que quiso Que yo viniera A ver eso Para ver si No en esta semana Posiblemente en dos semanas Salimos agraciados Con lo que Yo vengo a ver Hay una suscriptora Que ella dice Que le grabe cosas De navidad Porque en su país Como que no ven Mucha novedad Ni nada de eso Pero es que aquí Están metidos De lleno De verdad En otoño Entonces Es complicado Por ejemplo Miren Miren que bello Todo aquí De otoño Esto está bellísimo Familia Wow Me encanta Miren estos estantes Que bellos están 83 Con 99 Con un 30% De descuento Está muy chulo Y tiene una gaveta abajo La madera huele muy bien Déjenme ver Ay si Que chulo está Está muy chulo Ya estoy aquí En Hobby Lobby Y lo que le quiero decir Es A mis queridas Amigas Ven que por aquí Todo es otoño Eso si que tienen Unas tazas Ay Que usted se queda Miren Pasmado Miren esa belleza Bueno Todavía por aquí Todo es otoño Familia Entonces Para usted Encontrar cositas Así Miren Miren como está En la taza Aquí de otoño Para usted Encontrar cositas Ya De navidad Tiene que irse A otro espacio Miren estos platos Ay 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 Y esta taza Esto Usted puede formar Una vajilla Con eso Eso está Precioso Todo Miren esas tazas Que bellas Están hermosas Familia Pero ya yo tengo Mis cositas Para El otoño La toallita También bonitas Y diferentes Aquí Aunque en Hangout Ay que lindo Tejarrón En Hangout Los precios Están más Económicos Ven Ya vámonos Entonces para otra Área Que es la que Nos concierne Pero estoy viendo Que si Que tiene Muchísimas cositas Ya Ven que todavía Todo este calabaza Pero tiene Tiene muchísimas Cositas De navidad Puesta No en todos Los lugares Pero vamos a Tratar de buscar Porque lo que Yo ando Buscando De familia Miren para acá Son Los precios Para árboles De navidad Por ejemplo Este miren Antes costaba 3.99 Y ahora está 199 con 99 Y ese tiene 7.5 Pero Yo no lo quiero Así como Tan Frondoso Miren este Aún más barato Que bonito Es como nevado Así 164 Voy a seguir mirando Para ver si encuentro De los perdes En el estilo Que Que yo quiero Y los precios Están Este estaba 4.59 Y ahora cuesta 2.29 Ay da vuelta Este Mi madre Miren A mi me gustan Los árboles Así como Delgaditos 100 dólares Está este Miren que lindo Este es verde Me gusta mucho Aunque también Me gusta nevado No voy a hacer No voy a decir Que no Miren este 164 Pero 9 pies Y es delgadito Así Y es verde Déjenme ver Pero no miren Ya tiene muchos Muchos adornos De navidad Para la chica Que me dijo Estos están En azules Miren Que bonito Verdad Estos árboles Están Bellísimos Todos estos Son ya Blancos Que chulo Están estas Lagrimitas Muy bonitas Ay miren Estos angelitos Que bonitos Están Cuanto cuestan Un angelito De estos Cuesta Esto Nada de esto Tiene precio Porque Lo están poniendo Ahora Ven Pero Este Los arbolitos Ya más o menos Tengo una idea De El precio A mi me gusta Ese Pero tiene Nueve pies O sea Que se está Muy grande Pero está Muy económico Miren Ciento con Cuarenta y nueve Pero También puede ser Algo así Como De doscientos dólares Algo así Más o menos Y Si no Es tan Frondoso Pues Puede ser Algo así Como de Ciento sesenta y cuatro Que antes Costaba Tres con Veintinueve Me gusta mucho Están poniendo Todo Familia Cincuenta por ciento De descuento Todo esto Por acá Desde ya Tienen los cojines Puesto Y los Blankets Familia Que cosa Ni más Hermosa Miren para acá Pero ustedes Saben que Después Van a venir Y ponen Más Más Cosas O sea Pero esto Tiene un cuarenta Por ciento De descuento Ay que bello Está todo Me encanta Este se cayó Miren que bonitos Están los detallitos Para navidad Dos con Noventa y nueve Les digo que todo está Bien Económico Porque todo es There is snow Miren esto Para Ponerlo Así En la cocina Está bien bonito Todo esto cuesta Ya familia Cincuenta por ciento La luz Veinticinco por ciento Miren Miren Todas las esferas De decoración Un cincuenta por ciento Wow Que linda Taneta Miren que bella Wow Que bella Tan Con un cincuenta por ciento De descuento Las guinardas A ver Esta camioneta Siempre me ha gustado Que bello Está todo Este tiene un cincuenta por ciento De descuento Está bien bonito En lo particular A mí me llamó mucho La atención Esta bicicleta Y miren Que linda Está Está En Diecinueve Que noventa y nueve Y está En un cincuenta por ciento De descuento Está bellísima Me encantan Wow Este color Me gusta mucho A mí Me encanta Miren esto Desde ya Tienen los cojines Puestos Y los blankets Familia Que cosa Ni más hermosa Miren para acá Pero ustedes saben Que después Ay Después van a venir Y ponen más Más cosas O sea Pero esto tiene un cuarenta por ciento De descuento Ay que bello Está todo Me encanta Este se cayó Miren Todas estas decoraciones Que tienen por aquí En un cincuenta por ciento De descuento Ay que cosa Más bella Dios mío Es de todo Que ellos tienen De todo lo que usted Se pueda imaginar Para armar El árbol Ay miren Que chula Están estas letras De navidad Que chula Está muy bella Ya Yo creo que me voy A ir a casa Ay que linda Mira Esto es como para los niños My first Christmas 2024 Está bien bonito Está bien bonito Todo 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 Está bellísimo Me encantan Ay mi madre Mira que linda esta esfera Con los tres reyes magos Ahí Así Y el nacimiento Bellísimo Miren Y esta con su mapa No aquí tienen de todo Familia Miren esta Ay este adorno Para el alborito Está bien bonito Todos estos son en madera Me encantan Miren El pesebre Que cosa más hermosa Y todo tiene un cincuenta por ciento De descuento Para el tema Que usted lo quiera Y también el color Miren para acá Si el señor editor Ve esta vaina Mira me llena el alborito De eso este año No Yo voy a tener que Mira yo voy a tener que Encontre eso Porque si yo vengo Con el señor editor Miren para acá Un fajo de dinero Para el alborito Pónganse creativo Y vengan para Hobby Lobby A comprar sus decoraciones Porque aquí tienen Unas decoraciones Muy exóticas Y extravagantes Venlo en el estigo Este Yo estoy mirando alborito Porque están en especial De un cincuenta por ciento Pero en realidad La gente Está todavía en otoño Entonces Hay que vivir las etapas El pasito Ya cuando salga Más o menos A mitad de noviembre Ya yo me pongo En ambiente De navidad Pero yo quiero vivir Las etapas Ahora mismo estamos En otoño Pues yo voy a vivir Mi decoración Y mi etapa de otoño Porque recuerden Que aquí se celebra Día de Acción de Gracia Y después del Día de Acción de Gracia Es que se empieza Con todo este can Entonces Vamos a vivir Las etapas Vámonos al pasito Y Ya Nos vamos también Para la casa Que ya yo estoy Muy agotada Familia Mis compras Fabulosas De Hobby Lobby Mi amor Todo a mitad de precio Por ejemplo Miren Me compré Este cucharón Miren que forma Más chula Tiene 3.99 Ya saben Calculen ahí La mitad de eso Este también Que está bien chulo Así como para sacar Habichuela Calditos Miren Este 4.49 Mitad de precio 2 dólares Y algo Me encantaron Y esas fueron Una de mis compras Compré Baterías De estas Que estaban A 6.99 12 unidades También compré Estas toallitas Que son Buenísimas Para limpiar Toda la superficie De la meseta Esta también Déjenme ver Cuanto costó Esto Es 9.99 Póngale Mitad de precio A eso También Esta 3 dólares Con 29 Mitad de precio Esta Que pretendo hacer Un pequeño Cambiecito Por ahí Este Me costó 5 dólares Estaba 5 dólares Y mitad de precio Miren Esta avellana Que bella Color oro La voy a colocar ahí Ah miren Estas pandejitas Que yo me compré Así en madera Que tienen acá Para que no Le pele La superficie Miren Estaban A 8 dólares Mitad de precio 4 dólares Escogí 2 Porque voy a colocar Una aquí En esta área Ven Para reducir Espacio Y otra Aquí En esta área Déjenme colocar Y ya les muestro Que tal quedó todo Familia Miren como yo Reduje Espacios Me di cuenta Que lo redondo Lo que hace Es como que Le Le abarca Más espacio A usted Miren Para allá Que lindo Me quedó Con solo 4 dólares Miren Que cosa Más hermosa Esta la tenía yo Del año pasado Que me la compré En Hong Goods Y esta avellana Así color oro La puse ahí Me encanta Porque me caben Más cositas Yo vi una botella Transparente De estas Para poner el aceite De aguacate Vamos a ver Si ya luego En lo adelante Cuando yo me dé una vuelta La coloco aquí Y quito el frasco Original Pero miren Miren Para allá Que linda Se ve esa bandejita Así en madera Y esta también Me fascinó Guay familia Ahora si es verdad Que estamos bien completitos Y también me gustó Esa reducción de espacio Familia Ya hoy es sábado Y estamos por acá Por la paz De nuestro hogar Aunque estoy saludando A esta hora Que es más del mediodía Ya yo he hecho Muchísimas cosas Puse la lavadora Depolvé un poco Mi habitación La arreglé También El baño Le quité un cuanto Cuanto Solamente me falta Lavar la bañera Los lavamanos Acondicionar un poquito Las áreas Cuando se seque Regresar Todo para atrás Y por acá Por esta cocina Poner un poquito De orden Y quitar Los pisos Todos 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 Tienen polvo Pero un polvo Que mata Pero allá abajo Es el polvo grande Porque Recuerden que allá abajo Se hizo un hueco En la pared De yeso Y todo eso Y eso es mucho polvo En el área de lavado Sobre todo Ahí vamos a Limpiar Mucho Mucho Y vamos a organizar Un poco Déjenme ver Y les muestro La carne Y las empanadas Que vamos a hacer En breve Cuando mi esposo Se fue Yo me levanté Tempranito Miren Y puse esta carne A descongelar Con esta carne De res Es que vamos a hacer Estas empanadas Que ellas Si están listas Yo las saqué Un poquito Para acá Para que se desprisen Ahora la voy a llevar A la nevera Y también Toca ya Ponerle agua A las plantitas Estas Mientras voy limpiando Yo lo voy a hacer Todo junto El día de hoy Me gusta mucho Como se ve la manta Porque la sala Se ve Aún más clara Y le da Como mejor Acorde A lo que es La A lo que es Los colores Que he puesto Acá en la sala Yo no tengo Luces encendidas Ustedes saben Si yo no estoy aquí Y estoy rodando De aquí para allá Para que voy a estar Gastando luz En un lugar ¿Verdad? Vamos a ponernos A esto Que Lo que viene Es grande Siempre tenía comida En mi plato Y cuando andaba En la calle Solo Nunca me dejaste Me diste chance Cuando no tenía nada Amor tan vivo Que puede salvar mi alma Y yo Estoy agradecido Me diste chance Cuando no tenía nada Amor tan vivo Que puede salvar mi alma Y yo Estoy agradecido Ahora sí familia Podemos decir Que tenemos Baño Limpio Y por lo menos La filtración Y el modo Se corrigió Ahí Miren Ya yo le di Condiciones A este baño Volví Y le coloqué Las pequeñas cositas Que suelo poner Para decoración Ahí En el tocador Ya Para atrás Las toallas Y también Ya se puede Pisar por acá En el área Del inodoro Y la bañera Y no está Mojado Para nada Gracias a Dios Por todo Y ya sabemos Que Perdiéndose gana Yo pienso Que en todo este video Yo voy a mencionar Mucho la palabra Yo siento un gozo En mi alma Porque miren Ustedes no saben El precio Que tiene Tener un baño Limpio Y seco Sobre todo Y sin polvo Aquí me tomé yo Más de una hora Limpiando Cosa que la limpieza De mi baño Yo la hago así Pero familia No es que era Demasiado polvo Aquí Pero miren No me quejo Más nada La defensa Descanse en paz Y cuando mi esposo Llegue Y el muchachito También estaba muy feliz Él dijo Mami por fin Tenemos baño limpio Y estábamos celebrando Bien Yo limpie todo Por allá Toda la parte de arriba Está despolvada Y limpia Lo único que me faltó Fue tirar agua Como buena dominicana Pero no pude Porque ustedes saben Aquí no se limpia Con esa echadera de agua Pero sí Despolvé Todo Ahora vamos Corriendo para la cocina Hacemos la carne Para la empanada Y cuando las empanadas Estén ya empatadas O cuando las vaya a empatar Les voy a enseñar Vamos a hacer esa empanada Y creo que también voy a hacer Un moro de habichuela negra Para acompañar Con un poquito de carne Mi esposo O el muchachito Se animan Vamos a hacerle eso Y ya luego Que esté en la empanada Llamar a los amiguitos De mi hijo Y que vengan a buscar Las empanadas Familia miren que rica Está quedando Esta carne por acá Y ella tiene Un muy buen rato Haciéndose Solamente estoy esperando Que ella se seque Que con que le di color Familia Le di color con tomates Y también Con un poquito De pasta de tomate Orgánica De la que les mostré El día pasado Cuando fui a Kroger A hacerla Bueno el sábado pasado Si cuando fui a hacer La compra de la semana Y ya miren Como va quedando esto Vamos a dejar Que se seque Que se enfríe Un poquito Yo le de barato Los grumos Así miren Con la misma cuchara Para que quede bien Sueltecita Para las empanadas Y También Esto Vamos a Utilizarlo Para un poquito De arroz Que estoy haciendo Para mi esposo El señor editor Pero los muchachitos Están esperando Esta empanada Miren Por hora Ahí la tengo Mientras esto está Vamos a seguir Limpiando Familia Lo que es La cocina Y los pisos Que nos faltan Familia A mi se me hizo Un poquito tarde Para hacer esto Aquí tengo los tiscos De empanadas Que ya se Descongelaron Vamos a hacer Nuestras empanadas La manera En la que yo Las armo En la siguiente Yo cojo Un poquito de agua Para mojar La punta De mis dedos Y solamente Pasarle A las orillas Hay personas Las que tienen Como una brochita Para esto Yo no tengo Una ¿Verdad? Le pongo Un poquito De relleno En el centro Que procure Que esto Se enfriara Porque si no Es un problema Con la harina Esto tiene que estar Frío Usted le pone Un poquito Aquí Pan Pan Déjame ver Limpiarme la mano Por ahí Y Se ayuda Con los dedos A empatar Esto Ese poquito De agua Le va a ayudar A ustedes De que No se le Desempate La empanada Esto no se queda Así Porque ven Que se abre Entonces Lo que usted Agarre Un tenedor San San Y le va Dando forma Ahí con el tenedor Ya hay muchas Maquinitas Hay muchas cosas Que lo hacen Pero no se Por que yo sigo Con el empeño De hacerlo Así Hay maquinas También que lo hacen Familia Y le queda Muy bien Pero yo sigo En esta vaina Mientras Miren que bien Le voy a enseñar La primera Y ya después Cuando ya estén Listas Todas Miren Ay Dios mio Pero que fue lo que a mi me paso Bueno Así mas o menos Va quedando Nuestra primera empanadita Vamos a hacer bastante Porque Hay moros En la costa Mamilia Yo sigo Friendo Empanada Por ahí Pero ya miren Que rica Fueron quedando Estas El muchachito Está comiendo Todavía estoy Friendo unas cuantas Por ahí Y por aquí Vamos Familia Planet Hasta aquí Les voy a dejar El video Vlog Del día De hoy Por aquí Estamos Prácticamente Almorzando Cenando Aquí estuvo mi mamá Pero como fue tan rapidito Yo estaba cocinando No me dio tiempo A que ella los saludara Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta esta parte Del video Yo estoy muy agradecida Este video se va a terminar Con la palabra Agradecimiento Porque pensé Que esto no iba a terminar Pero si fue posible La casa está limpia Ya no hay polvo Ordenamos muchísimo Y me siento En paz Todavía me queda El lavado Por ahí La ropa Pero me siento Mucho más En paz Muchas gracias Por haber llegado Hasta esta parte Del video Si eres nuevo O nueva Por acá en el canal Este es el momento En que quiero invitarte A que te suscribas Vamos Suscríbete Dale like al video Comenta Comparte Activa esa campanita De notificaciones Y sobre todo Pero muy importante Aquí en la caja De comentarios Déjame saber Que tal te ha parecido Este video Vlog Si de casualidad Llegaste a esta familia Y te has perdido Muchos de los videos Que tenemos por acá En esta familia Planet Aquí te voy a dejar Uno de ellos Para que lo disfrutes Y continúes con nosotros En familia Planet Dígame en redes sociales En Instagram Y en Facebook Como Jennifer Planet Vlog Se desvíde de ustedes Su amiga de siempre Jennifer Planet Bye 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 Bye